Yo le bendiga a mi hermano, que me fortalece. Yo le bendiga hermanos, yo le bendiga más. Yo tengo un texto bíblico, se encuentra en Génesis 1, al principio creyó Dios a la seda y la tierra, amén. Dios le bendiga hermanos, Dios le bendiga más. Hoy mi texto bíblico que se encuentra en Salmo 34, 119, 116, dice, mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Amén. 25, 1, y dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, amén. Amén, hermanos. Mi texto se encuentra en Salmo 27, dice, Jehová, mi luz, mi sensación, de quien te temeré, Jehová, de fortaleza, de mi vida, de quien me salme, amén. Yo les bendiga hermanos, mi texto se encuentra en inglés, Jastés 2 y 1, y dice, Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los días de los cuales llegan, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes atrás, la lluvia, amén. Amén. Yo les bendiga hermanos, yo les bendiga más, hoy voy a decir un texto que se encuentra en Génesis 1, 1, y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, amén. 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 Yo le bendiga hermano, voy a decir un texto bíblico que se encuentra en Gálatas 6.10 y dice Así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y a todos mayormente a los de la familia en la fe, amén Yo le bendiga hermanos, yo le bendiga más mi texto bíblico que se encuentra en Porbebios 3.1 Hijo mío no te olvides de tu ley y tu corazón, guarda mis mandamientos, amén Yo le bendiga hermano, que yo le bendiga más mi texto bíblico que se encuentra en Salmo 100 Cantarle a Dios habitante de todas las tierras, servía a Jehová con alegría Veniente su presencia, un regocijo mío Yo le bendiga hermanos, mi texto se encuentra en Salmos capítulo 112 versículo 1 y dice así Viene un turrero el hombre que teme a Jehová y en su mandamiento se deleita en gran manera, amén Dios le bendiga hermanos, mi versículo se encuentra en Porbebios 20.18 Los pensamientos con el consejo se ordenan y las direcciones sabias se hace la guerra, amén Dios le bendiga hermanos, Dios le bendiga más, amén Voy a decir un texto bíblico que se encuentra en Salmos 145 dice Te exaltaré mi Dios, mi rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre Cada día te exaltaré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre Grande es Jehová, digno de su premalabanza y su grandeza es inescutable, amén Dios le bendiga hermanos, Dios le bendiga más, mi texto bíblico se encuentra en Salmos 108.1 y dice Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y saltaré Salmos, esta es mi gloria, amén Yo le bendiga hermanos, yo le bendiga más, mi texto bíblico se encuentra en Salmos 119, versículo 141 dice Pequeño yo soy y deschoso, mas no me olvides tus mandamientos, amén y amén Dios le bendiga hermanos, Dios le bendiga más, hoy voy a decir un texto bíblico que se encuentra en Colosenses 3.2 y dice Poner la mirada a la cosa de arriba, no en la tierra, amén Dios le bendiga hermanos, Dios le bendiga más Hoy voy a decir un texto bíblico que se encuentra en Proverbios 16.9 El corazón del hombre piensa sus caminos, mas Jehová endereza sus pasos, amén El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se muere en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para bien El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios se muere en este lugar El Espíritu de Dios se muere en este lugar El Espíritu de Dios se muere en este lugar Está aquí para consolar Dios está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, Dios está aquí, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, adóca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.